Ay ay ay, vaya pillada la han hecho a Pedro Sánchez. El debate con Alberto Núñez y Hijo sigue dando de qué hablar, pues parece que Sánchez llegó al debate de una forma un tanto. Llamativa. Y claro, el resultado no podía ser otro, menos votos, tras ya haber perdido el debate. Una completa vergüenza. Para colmo, las cámaras de A3 Media pretendieron evitarlo, y ha sido de casualidad que hemos podido conocer todo lo que van ver. Vaya escena. Resulta que se han filtrado unas imágenes inéditas, y ciertamente son demoledoras. En ellas se echa por tierra la estrategia mediática socialista, de mostrar a Falconetti como un líder cercano a la gente y preocupado por el medio ambiente. De hecho, con esto pierde la poca credibilidad que le quedaba, y en el peor momento, pues tras el debate sus posibilidades se han reducido casi al cero. Van a verlo ya, le da la puntilla. Porque en la secuencia podemos ver como la comitiva de Pedro Sánchez llega al lugar del debate, y menuda profesión. Nada menos que siete coches escoltando al presimiente socialcomunista. Parece que alguien se ha tomado muy en serio eso de la pompa y la ostentación. Pero, oh, sorpresa. Justo cuando se acercan al lugar del debate, los coches desaparecen como por arte de magia. Se esfuman en un abrir y cerrar de ojos, como ya ven, y el segundo de ellos, de hecho, abandona el recinto. La razón, según se confirma, no es otra que ya les señalábamos, pues buscan desesperadamente no afectar a la imagen humilde y cercana que tanto le gusta vender a Moncloa. Es tremendo, Sánchez y su séquito llegando en un desfile digno de una película de Hollywood, solo para que, a última hora, los coches desaparezcan misteriosamente. Todo por mantener esa imagen de hombre del pueblo. Pero parece que el truco no ha funcionado muy bien, es como un capítulo de una comedia absurda. A veces, la realidad supera a la ficción. Aunque, claro, al señor Sánchez le vendría bien un poco más de autenticidad y menos teatro. Para la próxima quizás debería considerar llegar en bicicleta, a pie o, quién sabe, en patinete eléctrico. Total, si lo que quiere es vender su imagen humilde, siempre puede darle un toque moderno y ecológico a su llegada. Sin duda, constituye el vídeo de la vergüenza para Pedro Sánchez. ¡Gracias!